En esta ocasión quiero saludar a la audiencia de niños diferentes, no solamente a los niños diferentes, sino también a los padres diferentes, que hace algunos años atrás fueron parte de este programa, porque niños diferentes está cumpliendo ahora 25 años, 25 años de llevar las buenas nuevas a los niños. Recuerdo allá por el año de 1999, cuando Radio Restauración estaba teniendo una transformación en el sentido de pasar de una radio bastante tradicional, conservadora, a un espacio donde ahora habían programas diversos, como por ejemplo de mujeres, de jóvenes, y entre ellos también se planteó la idea de tener un programa infantil. Es así como nació Niños Diferentes, de eso hace ya 25 años es el recuerdo que tengo, y ahora, un cuarto de siglo después, estamos celebrando y agradeciendo al Señor por todos aquellos niños y niñas que en su momento pudieron ser alcanzados con las buenas nuevas del Evangelio. Felicidades a todos en estos 25 años de Niños Diferentes. Felicidades a todos en estos 25 años de Niños Diferentes.